No soy yo, el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida, un lugar especial. No soy yo, el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia, gotas de cristal. No soy yo, el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. No soy yo, el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo, a ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar. Y que me buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlesquín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada. Dueño de nada. Dueño de nada. Dueño de nada. Gracias por ver el video.